Con respecto al Atlas, ¿qué tan de lleno está ya trabajando Rafael Puente rumbo a su presentación ya como técnico el jueves en el campeonato de Liga? Así es Beto, ya Rafa Puente tomó control del equipo, ya ha estado preparándolo de hecho para este partido, será su debut digamos como técnico del equipo rojinegro el próximo jueves cuando reciban a Monarcas Morelia y también hoy Javier Abella decía en conferencia de prensa que evidentemente es muy complicado pensar en que ya se vea todo lo que Rafa pretende con apenas tres o cuatro entrenamientos previo al partido sin embargo, él dice o señala que les ha dejado muy en claro cuáles son los conceptos que él quiere y que seguramente el jueves comenzarán a verse ya en la cancha Muchas gracias Jesús por la información, mañana su padre cumple 70 años, Rafael Puente Suárez El Guama Puente cumple mañana 70 años, mañana 5 de febrero Qué mejor que regalarle una victoria contra Morelia La victoria ya se volvió zorro el otro día en fútbol picante, Rafael, ¿puedes creer? Yo pensé que era potro de hierro, Rafael Puente Y a Rafa Chico lo presentaron el día de su cumpleaños De Rafa Chico, sí, de Rafael Puente del Río Se coinciden dos cumpleaños con dos momentos del Atlas Exactamente El nuevo rojinegro Rafa Puente, padre Ya se integró a las filas Ya le diste la bienvenida Ya no estaba yo tan solo Toraño también ya se agregó Toraño ya Ya se hizo artista No es americanista Ya, ya, ahora dice que ya es de nuevo Ahora ya todos cambiamos de equipo Ahora resulta Qué fácil Con qué facilidad Pues qué bien llega Rafa a sus 70 Y qué bien el Atlas creo en elegir a Rafa Puente Es una gran oportunidad para él Gran oportunidad Y con todo merecimiento Se ha ido ganando esos espacios Yo creo que lo pensó muy bien el grupo Orlegui Porque apostó por Cufré Que era joven también como técnico empezando su carrera Creo que los resultados al final no son buenos Y ahora apuesta por Rafa otra vez En lugar de decir vamos a la baraja tradicional Decidieron vamos otra vez a jugar otra apuesta con un joven En una situación en que el Atlas sabe Que aunque es último del porcentaje ahorita No hay descenso Porque el Veracruz ya es el descendido de este ciclo Pues digamos Y sabiendo que no hay descenso Pues no corres tanto riesgo ahora Los dos próximos torneos Ahí es donde el Atlas iba a jugar Este y los dos que vienen Se está jugando la permanencia para el 21 Y es el último lugar en esa tabla Es el último momento El Atlas me imagino que lo tendrán presente Aunque están preparados también para Para inventar algo La ley se hizo para el Atlas Se hizo más para el Atlas Que para el Veracruz De hecho de ahí salió Media tabla para abajo Que ya la hicieron la ley El grupo azteca del Atlas Decidieron la ley Guzmán Para evitar los descenso Y se las compraron Volieron ascenso y descenso Pero al final no pudieron con el ascenso Dijeron no, no, no Si hay ascenso pero no hay descenso Pero es difícil como director técnico En México con los torneos cortos El poder trabajar E imponer tu sello Tomando en cuenta que los resultados Te van a marcar para bien o para mal Es así Los torneos largos te daban Un poquito más de margen de maniobra O mucha más Mucho más margen de maniobra Ya no hablemos de gente como En su momento Ferguson Que llegó al Manchester United Y que pasaron cinco temporadas En donde fue intrascendental Su gestión Pero lo mantuvieron Aquí no En el fútbol mexicano Es distinto Y es muy difícil trabajar así No hay tiempo aquí Hablando en el caso Del estado de Jalisco Tanto Chivas como Atlas El flaco Tena Como Rafa Puente del Río Si viven una presión Constante en el día a día Y cada resultado Te va marcando Más allá de lo que puedas Desempeñar y desarrollar En la cancha Muy complicado Rafa tiene una gran facilidad de palabra Y es un tipo Al que el jugador Le puede captar más rápido El concepto Después hay que plasmarlo En la cancha Y vienen dos El debut con Morelia Y después en el Estadio Azteca Con América Dos rivales muy complicados Muy complicados En donde más allá Del desempeño Si tendrás que tomar en cuenta El resultado Porque así se manejan Así se maneja el fútbol En la actualidad No solo en México En el mundo Aparte hay una gran ansiedad De la gente del Atlas Hay una carga de frustración Acumulada De tantos años 69 Y el próximo 22 69 El próximo 22 Se cumple en los 69 Lo tienes muy claro Héctor Sí, muy claro ¿Por qué? 93 ¿Por qué? 93 torneos Sin ser campeón del Atlas Pero Y también acostumbrados a eso O sea Le voy al Atlas Aunque gane Que se usa esa frase No es el mismo nivel De exigencia en Atlas Que en Chivas No, pero ya quiere ganar La gente del Atlas Porque a cada equipo Le pides A cada equipo Y a cada técnico Les pides No solo en función Del plantel Con el que cuentan Sino también de su historia No pasa nada en el Atlas Si no peleas por el título No, no Ahora de hecho El objetivo volverá a ser Garantizar la La permanencia ¿Jugaste contra Rafael Puente Alguna vez, Roberto? Rafa Grande, sí Sí, sí, sí Rafa Grande es Seis años mayor que yo Sí Lo que pasa es que Él se retira prematuramente Fue una carrera relativamente corta Apenas alcancé a coincidir con él Yo creo que Él se retira por ahí Del 76, 77 Que es cuando yo empiezo Antes me parece No recuerdo algún partido En particular Quizá Mi inicio fue al final de Rafa Que tuvo una trayectoria brillante Un porterazo Mucho arrojo, personalidad Porterazo Gran Muy valiente para salir Pasó por los pies Pasó por el alcance Pasó por las elecciones que hubo en esa época No, claro Y si no hubiese sido Pues las lesiones Las rodillas Fue un portero de época De cualquier forma De los mejores que han existido Y del Atlas Simplemente recordar Que a excepción de la Volpe Hace muchísimos años Y luego dos etapas De Tomás Boy Y con Sergio Bueno También Que llegó a su Hay grandes campañas Del Atlas Recuerdas O sea, sí Históricamente no es un equipo Al que se le puede exigir mucho Deberían, por supuesto Y ojalá con este nuevo grupo Orlegui Que sabe trabajar en el fútbol Más allá de lo lamentable Que sigue siendo este asunto De la multipropiedad Pero es gente que sabe trabajar Que ha hecho una gran labor En Santos Laguna Bajo esa mano Y con un técnico como Rafa Puente En los ochentas 83, 84 Juegan una semifinal contra América No sé si era el Pistache Torres El director técnico 83, 84 Semifinal contra Pedro Torres Fue con el Pistache Torres Ah, bueno Sí, que falló un penal El Pituco López Así es Exactamente En la época de Garisto De alguna manera dejó huella Bueno, y el Atlas del Setén El Atlas del Setén Ah, claro No ganó títulos Pero Pepe Delgado No, Mauri El Verón Garisto Sin llegar a Liguillas O trascender en Liguillas Sí dejó huella su gestión Marcó a muchos Sotó en la parte defensiva Bueno, con él llegó Siboli Con él llegó Siboli Y algunos otros uruguayos interesantes Da la Líbera Da la Líbera, Piyín Piyín Exactamente Ahora Yo coincido que No hay mucho que Digamos Podríamos pensar que Rafa tiene Rafa Puente del Río Tiene todo que ganar Nada que perder Desafortunadamente No, no, no No es así También pierde No es así Porque si hoy Claro, el tema de los resultados La inmediatez Que se requiere en los torneos cortos Sí pone un poco en riesgo tu gestión Y porque viene además De una racha de partidos Sin ganar con el Querétaro En su gestión anterior Pero por lo pronto diriges Al equipo más importante Que te ha tocado Sí Claro, es un escalón arriba Es un ascenso Hay indicadores que te demuestran Que ya la gente Ya no está tan paciente El otro fue el Beto de Estadio Hace poquito Este torneo Luego la venta del equipo ¿Y lo de Cufré? Lo de Cufré Cufré que Tres partidos No lo soportaba Hablábamos con Pedro Portilla Hace unos días Y también la venta Pues de la AC Que duró 90 y tantos años Luego el grupo Azteca Tanta presión hubo de la gente Que tuvo que vender Orlegui Y Orlegui ahorita Siente la presión ya Sí, claro Vamos a escuchar a Abella Creo que Pues bueno El cambio Y en especial Bueno para Rafa Tiene la oportunidad De tener todavía Un torneo Prácticamente completo Por delante Para poder Transmitirnos Sus conceptos Y nosotros Poder plasmarlos En la cancha Y poder sacar Estos resultados Que nos dan la oportunidad De estar en Liguilla Como tú lo comentas Normalmente Los técnicos Que llegan A los equipos Llegan ya Con un torneo A la mitad O prácticamente Por terminar Y es muy complicado El poder cambiar El rumbo del equipo Y bueno Creo que ahora Rafa llegó Con todavía Un torneo Bastante largo Por delante Y bueno Hay que aprovecharlo De la mejor manera El rumbo del equipo De la mejor manera